Zabumafu Con los hermanos Krab Un día por la jungla fui Y algo extraño fue lo que vi Un gran lémur se balanceaba Sin cesar Saltando fueron tras de él Mil aventuras vivirán Y muchos animales Van a conocer ¿A dónde van? No lo sé ¡Quiero saber! ¡Ándate! Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás Y lo mismo que ellos tú harás Un lugar para aprender De cuando tienes que conocer El mar de patriles vas a encontrar Pero muy alerta debes estar Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás Y lo mismo que ellos tú harás Tú y yo y Zabumafu A los animales conocerás El mar de patriles vas a encontrar Zabumafu Huellas No puedo creer lo que veo Oh Hace frío afuera Por eso llegué temprano El pato también se metió Como yo Mangachica Otra criatura que huye del frío Es la primera vez Que veo un gato así Creo que aquí hay algo Cris Por aquí ¿Qué encontraste? Huellas de lince Uy Huellas de lince Sí Qué hermosas ¿A dónde irán? Yo te sigo hermano Huele a lodo Hice este lodo Ahora tus huellas Adornan animalandia Está dejando huellas Las seguiré Sí, sí, sí Esas huellas son enormes Enormes Hola gatote Guau Tienes patas grandes Más bien enormes Voy a llamar a Cris Y a Martín Querrán verlo Cris Martín Las huellas conducen a la colina Creo que no nos oyen Le damos más fuerte esta vez Cris Martín Manos para Cris Martín Espera un momento Escucho algo Es Abu Debe estar en animalandia Vamos Vaya que se dieron prisa Sabu ¿Qué estás haciendo aquí? Sí ¿Qué haces Sabu? Les gané chicos Ahora tienen que hacer lo que yo cuando entro Tienen que ser un Lemur Genial Como yo Sí No hay problema Buen salto Lemur Cris Sí Vamos Salta como Lemur Tú puedes Vamos chicos Los Lemures saltan más que eso Lo que tú digas Sabu Soy un Lemur saltarín No pueden hablar Primero comer Después hablar ¿Recuerdan? Iré por la comida Cris Pizza Martín Espagueti A Cristian Martín Les gusta su bocado Perdón Disculpen Como yo Primero comen Después repiten Y luego hablan Díganme ¿Qué fue lo que vieron? ¿Al animal misterioso? Vimos huellas Sabu Y sabemos De quién eran Veamos y adivinas De quién Puede ser ¿Qué puede ser? El animal Que ahora ves Este misterio Hay que resolver Tiene orejas Puñagudas ¿Es fácil Verlas desde aquí? Y patas grandes Que dejan Huellas en la nieve ¿Qué puede ser? El animal Que ahora ves ¿Quién es el gato? Descubre Al animal Parecía un gato salvaje Un gato salvaje Que salta y remota ¿Qué puede ser? El animal Que ahora ves Este misterio Hay que resolver Orejas de punta Cola corta Deja huellas Saben quién puede ser Sabu tiene patas enormes Y orejas de punta Eso parece Ya sé quién es Un gato De patas grandes Es lo que seguían Sí No lo puedo creer El animal misterioso Está aquí Sabu Se trata de un lince Un lince De patas grandes Es la criatura Cuyas huellas Seguíamos Un lince joven Oh Creo que el lince Olvidó su cola En el bosque No es así de corta Sabu Sus colas son cortas Y gordas Su cola se parece A tu nariz Nariz Ah Me gusta Me gusta Solo en animalandia Puedes acariciar A un lince así Son puntiagudas Sus orejas Con un mechón negro Patas grandes Cola corta Orejas de punta Este lince Es una gatzica O sea que me gusta Y este lince parece Estar buscando algo No deja de menear La cabeza Busca alrededor Y escucha todos Los sonidos Algo atrae Su atención Pero ¿Qué creen Que esté buscando? Tal vez Busca alguien Con quien jugar Vamos lince Juega conmigo Estoy linceado Eres muy Muy rápido Esas patas Son ligeras Sabu Y muy fuertes A los lince Les gusta jugar Me hace cosquillas Juega conmigo Juega rudo Cuando te agarran Esas garras Es en serio Tienes razón Sabu Mira que patas Son increíbles Gracias Chris Pero las tengo Desde pequeño No habla de tus pies Habla de las patas Del lince Claro Sus patas Son grandes Y con el pelo Se ven más grandes Esas patas No se hunden En la nieve Igual que estas cosas Que usas tú Sí Raquetas de nieve Sí Raquetas de nieve Así es Sabu Estas raquetas Nos permiten correr En la nieve Como un lince ¿Quieren correr En la nieve Como un lince? Vengan Eso es Nieve Allá vamos Escucha Martín No pareces Un buen lince Así Observa esto Parece que si pudiste Imitar a un lince Cuando llega la primavera El lince pierde la piel De sus patas Porque si no hay nieve No necesitas Sus raquetas Oigan Que estará olfateando Creo que el lince Busca algo Estoy seguro de eso Oh no Cuidado Oh oh Hay mucha pintura amarilla En el piso Oh Al ratón le gusta Y ahora el ratón Está dejando Huellas amarillas La serpiente Deja huellas sinuosas Pabuloso Huellas sinuosas Cris Patín Miren lo que hizo el lince Miren esas huellas ¿De quién son estas? Un canguro Patas grandes Huellas grandes Mira esta Es sinuosa Como la de un caracol Pero más grande Es de una boa constrictora Ella dejó la huella Wow Mira esa lengua Saca y la mete Pero Cris ¿Cómo hace esa huella? No tiene pies Ni patas La forma con su cuerpo Si Solo se desliza Y deja una huella Sinuosa Las serpientes Son como un pie largo Las serpientes Son músculo puro Es muy pesada Miren como avanza Hay huellas por todas partes ¿Saben qué? Voy a hacer mis propias huellas Me pregunto ¿Qué criatura hizo estas huellas? Ah Pies grandes Criatura enorme Hola Sabu Esas huellas No son ni una criatura cualquiera Son ni una criatura aventurera Martín Plantaste tus pies Son tus pies Buen rastreo Sabu Voy a jugarle una broma a Sabu Observen esto Yo también puedo hacerlo ¿Qué es eso? Wow Miren esas huellas Lo que las haya dejado debe tener No puedo creerlo Desaparecieron Qué misterioso es todo esto Sí Se parecen a las mías Pero más grandes Las mías son pequeñas Sí Chris Son huellas de tu mano Me atrapaste amigo Qué tonto Todos pueden dejar huellas Ustedes también Mis amigos y yo dejamos huellas En su bulandia Yo iba asaltando Pirip 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 Cuando descubrí unas huellas Y pensé ¿Qué criatura dejará esas huellas? Y por eso las seguí Ajá Pirip 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 Y me tropecé con orejas Ay Le dije hola orejas Estoy siguiendo unas huellas Ay Ay Sabo Son mis huellas Oye tengo una idea ¿Por qué no hacemos Todas nuestras huellas? Sí 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 Dejemos nuestras huellas Sí Ah muy bien Muy bien Huellas Huellas Entonces dejamos huellas Y lo hicimos a nuestra manera Lémur níveo El lémur níveo dejó huellas muy grandes Orejas Dejó las huellas de sus dedos Sí Yo salté y salté Y dejé huellas muy espaciales Y Salimandra dejó dos clases de huellas Terminando y deslizándose Entonces nos encontramos a Comelón Y dijo Ay que bellas huellas Dejen más Está bien Y dejamos muchas, muchas más Ándale Qué linda historia Sabú Pero ¿Qué está buscando el lince? Sigo pensando que busca con quién jugar Muy bien Juguemos con el lince Eso es Atrapa el hielo Te bien rebotas Martín Gracias Sabú La tengo como lince Juego a la pelota con un lince Como la pelota Gracias Sabú Es divertido jugar así con el lince Pero solo puedes hacerlo en Animalandia Buen tiro Los gatos rebotan bien Especialmente los cachorros salvajes En cierta ocasión vimos dos cachorros de lince jugando en el matorral Su hermanita los oyó jugar y quiso entrar en acción No podía ver nada por el pasto Pero sí podía oírlos Seguió por el sonado Y sus orejas la llevaron al lugar donde jugaban sus hermanos No tardó en incorporarse al juego y se divirtieron en grande Gracias a esas orejas Así no puedo creerlo Sus orejas son suaves y son enormes Necesita esas orejas Sabú Sí, el lince no es un felino muy veloz Para cazar necesita depender de sus movimientos sigilosos De su buena vista Y estas excelentes orejas Oigan, miren ese gato ¿Quieres que te baje? Está bien, amigo Oye, el gato se va directo al... Lodo Huellas de gato Las garras del gato se parecen a las del lince Pero sin raquetas de nieve Estaba buscando al gato Vaya, qué extraño Un gato y un lince salvaje Amigos ¡Ajá! Esto solo pasa en Animalandia ¡Hurra! ¡Hurra! Lince encontró a su amigo Me siento como un lince No me siento Hoy igual Algo que no sé explicar Sé muy bien Qué voy a hacer Seré un inquieto lince ¿Y tú qué tal? Lince ¡Ajá! Me siento como un lince ¡Uh, uh, uh! ¡Lince! ¡Oh, yeah! Soy un lince de verdad Y quieto no me puedo estar ¡Lince! ¡Ah! ¿Me escuchan eso? Está ronroneando Sabu Ya son amigos Está feliz ¡Ja, ja! Adiós, lince Adiós, gato amarillo No se van mis amigos patones ¡Alguien viene! ¡Es un ave! ¿Es un avión? No, es un... ¡Abajo! ¡Abajo! ¿No es un pichón? Es cara de luna Es la lechuza Mi amiga La que me deja huellas cuando vuela Pero hay huellas en este mensaje de Jackie ¿Las aves son los únicos animales que comen de un semillero? Yo creo que no A las ardillas y a las tusas les gusta comer semillas Pero las ardillas comen tantas que casi no les dejan nada a las aves Pero tengo la solución Les hice esta barrera para que las ardillas no entren a la casita Pueden comérselas del suelo Porque muchas aves tiran más semillas de las que comen Así tanto las aves como las ardillas comen Hay otra cosa excelente con estas cosas Son ideales para encontrar huellas ¿Ven eso? Oye, Martin, Chris ¿Creen que me encontrarán si siguen mis huellas? Oh, y no lo olviden Si hacen un semillero Asegúrense de llenarlo en invierno Las aves vienen confiando en ustedes Me pregunto a dónde irá Tendremos que seguir sus huellas para encontrarla Así que tendremos que salir Así es Al armario se dirigen De viaje ya se van Al armario se dirigen Su equipaje guardarán Vamos a seguir a Jackie Van tras una aventura Y no saben qué llevar Del armario al fin eligen Cosas que les servirán Voy a engañar a Martin y a Chris Cuando vean que mis huellas desaparecen Pensarán que me eclipsé Desaparecen porque camino al revés sobre ellas Chris, por aquí Parece una huella humana del tamaño de una bota Sí, de seguro son las huellas de Jackie Ya la tenemos No hay problema Dirás, no hay Jackie ¿Qué? ¿Desaparecieron? ¿Es que Jackie aprendió a volar? Yo creo que no Nunca me encontrarán Martín, más huellas Aquí hay huellas De pezuñas que se separan a la mitad No son de punta como las del venado Estoy casi seguro de que estas huellas Son las huellas de un carnero cimarrón ¡Cimarrones! El cimarrón usa las patas delanteras Para escarbar la nieve Ellos buscan comida Bajo la nieve hay mucho pasto Y otras cosas sabrosas para comer ¡Qué gran idea! ¡A buscar comida! ¡Una barra de cereal! Buen hallazgo, Chris ¡Mejoralo, hermano! Bien Veamos ¡Chocolate caliente! Nunca se sabe lo que encontrarás bajo la nieve Nunca me encontrarán aquí arriba Tratar de identificar huellas es como resolver un acertijo Tienes que observar las huellas Y tratar de averiguar qué clase de animal Tiene patas con esa configuración Estas son huellas de Jackie Alguien de la familia de las comadrejas hizo estas ¿Una comadreja de cola larga? Tal vez una de cola corta ¿Zorrillo? ¿Nutria? ¿Marta? Hay una forma de averiguarlo Siguiendo las huellas ¡Vamos! Estas huellas de Jackie son frescas ¡Aquí vienen! ¡Ya estamos cerca! ¡Ya estamos cerca! ¡Ya estamos cerca! ¿Están pensando lo que yo? ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Jackie! ¡No! ¡Los atrapé chicos! Usaste el truco de esa vieja criatura Cuando no están en tu pista ¡Súbete a un árbol! Yo no fui la única chicos Tú me acompañé en esto Una Marta persiguió a un puerco espín hasta ese árbol ¡Vaya! Ahí está el puerco espín Y ahí está la Marta Oye, ¿no sabes que cuando hay nieve en el suelo Una Marta puede saltar casi dos metros en un árbol? ¡Ya se va! En el invierno Las Martas recorren grandes distancias en la nieve en busca de comida Y el puerco espín es su platillo favorito Pero el puerco espín está a salvo Mientras tenga sus espinas y pueda subir a un árbol ¿Oyeron eso? Parecen campanas Es el carruaje a casa ¡Ah, qué excelente! ¡Vámonos! ¡Qué excelente idea, Jackie! ¡Soy genial! ¡Muchas gracias por recogernos muchachos! ¡Arre! ¡Vamos a casa! ¡Arre! Lo siento, rompí tus ramas ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¡Un caribú! ¿Qué pasa aquí, Sabú? Chicos, los rompí Rompí el venado Estas ramas se les zafaron de la cabeza Me monté en ellas y se rompieron No te preocupes, Sabú El caribú está bien Esto que parecen ramas se llama cornamenta Crece en la cabeza de los caribúes Y luego, en el invierno Tienen que caérseles De hecho, Sabú Creo que le ayudaste a nuestro amigo ¡Ah! ¡Fue un placer! ¡Cuando quieras! ¡Magnífico! ¡Gracias! A un caribú de los bosques como este También se le conoce como siervo americano Le gusta el frío Como a mí ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Oyeron eso? El caribú repitió Oye, Sabú El caribú repitió igual que tú Sabía que teníamos algo en común En la primavera y el verano La cornamenta vuelve a nacer Por eso, en el invierno Serán ya muy grandes Aún más grandes que el año anterior ¡Serán enormes! ¡Sí! Como las ramas de un árbol Ramas que se mueven ¡Ja, ja, ja! Los ciervos son los únicos venados En que machos y hembras tienen cornamenta ¿Por qué se le cae el pelo, Martín? Además de tirar su cornamenta El caribú también pierde su pelaje Mira cómo se le cae a mechones El caribú estrena un pelaje nuevo cada año ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! El caribú también deja huellas ¡Sí, más huellas! ¡Me encantan las huellas! Otro aspecto importante del caribú Es su gran nariz El caribú olfatea comida enterrada A metro ochenta bajo la nieve Y también lo que está en la máquina Tal vez quiera un bocado Yo siempre lo quiero ¡Vení, tómalo! ¡Come, caribú! ¡Guau! ¡Mangachica! Estas son huellas gigantescas Más grandes que las pequeñitas que vi en su volantia Yo iba saltando Y entonces vi algo que me hizo detenerme ¡Huellas! Tenía que seguir esas huellas Y eso hice Hasta que las huellas me guiaron hasta Orejas Sentado bajo un árbol de frutas holladas Hola, Sabu Hola, Orejas ¿Tú dejaste estas huellas? No, solo las grandes Entonces, ¿quién dejó las pequeñas? Ah, ellas Son mis hermanitas Me toca cuidarlas ¿Quieres ayudarme? Y les dije, claro, Orejas Y nos hicimos cajo de las hermanitas de Orejas Jugamos a toda clase de juegos con ellas Y cuando les dio hambre Las alimentamos Luego una de ellas dijo Y bajemos huellas No está bien Luego todos saltamos y saltamos Y dejamos huellas muy divertidas El caribú está dejando huellas Nos vemos luego, caribú Adiós, ciervo Vuelve pronto Me gusta llamarle ciervo Este animal mi amigo es Su nariz es muy grande Y sus patas también Los amigos que hicimos hoy Son especiales de lo mejor Diferentes nombres hay Somos iguales a la vez Gracias por venir Vuelve otra vez Los animales mis amigos son Pueden brincar, no pueden correr Algo más te digo en mi canción A un animal que ustedes quieren ¡Sí! ¡Jos! Sigue dejando huellas, Sabu Sí, nos veremos luego, amigo ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! No puede ser ¿Será posible? Hola, me llamo Josh Este es mi gallo mascota, Spike ¡Pap warp! ¡No puede ser! ¡No puede ser! J sorting Gracias por ver el video.